Como parte de las festividades en la Feria del Estado de Puebla, Paulina Rubio se presentó en el palenque ante 3.000 personas, un 60% de la capacidad del lugar, pues incluso antes de comenzar el show, los organizadores pidieron al público de las últimas filas que se bajaran para que no se viera tan vacío. Pasada la una de la mañana de este domingo, La Chica Dorada salió al escenario para ofrecer un espectáculo por casi dos horas de sus más grandes éxitos, como Mío, Te Quise Tanto, Baila Casanova y Mi Nuevo Vicio. Seis músicos acompañaron a Paulina, quien lució un traje negro dejando al descubierto sus torneadas piernas. Al parecer las grandes estrellas de la E-Pop tienen mucho trabajo para lograr abarrotar un recinto de Feria, sin embargo, la cantante continúa con su gira World Tour y triunfando con el sencillo Me Quema, que ya está por llegar a los 3 millones de visitas en la red. Todos los días sale el sol, Flavio Machuca.